¡Presente! 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 Buenas tardes a todos los hermanos presentes, a los amigos, amigues, a toda la gente y estoy muy agradecida de que estén aquí hoy presentes en esta ciudad. Como decía acá, señorita, los lamien de la Afkeni Huinkulma Pumeu, lo que se conoce como Lago Mascardi, hace 5 años recuperaron el territorio. Son menos, son 2 hectáreas. Parques Nacionales tiene 710.000 hectáreas y además hay gente que ha comprado en ese predio. No sabemos cómo. ¡A la presencia por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la presencia por luchar! Siendo que, bueno, se supone que nosotros todos tendríamos que tener claro que es territorio ancestral mapuche. Resulta que ahora somos los foráneos, somos los que nos vamos a quedar con la Patagonia, los mapuche, que somos del otro lado, que queremos. Y no entiendo porque los que se están quedando con la Patagonia es Benetton, que tiene 900.000 hectáreas, Lewis, que tiene el lago escondido, la reina máxima zorrieta, zorraquieta, los cataríes y, bueno, otros testaferros de empresas multinacionales. y las multinacionales extractivistas que están violentando todo sistema de vida. ¿Qué hacemos nosotros? Defender la vida como lo hicimos durante miles y miles de años y no estaríamos aquí vivos todavía. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la presa por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la presa por luchar! Nosotros somos los que ponemos los muertos siempre y nos dicen terroristas. Yo creo que el terrorista es el Estado. Nosotros en este momento estamos de nuevo en un Estado terrorista. Por eso digo que todos deberíamos de estar atentos y prestar atención porque no sabemos qué cosas pueden suceder a partir de esta situación. No sabemos dónde están las hermanas, no sabemos cuáles son sus cargos y las trajeron, como en la campaña al desierto, a 1.500 kilómetros de su territorio, separándolas de sus familias, de sus hijos, de todo su entorno. Están alojadas acá en un lugar en Palermo, parece, y después las irían a trasladar recién a la cárcel de Seiza. ¡A la cárcel! ¿Cuál es el cargo? Aunque fuera usurpación, ¿es para eso? Bueno, estemos atentes porque realmente la situación es muy grave. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Estados racistas, vos sos el terrorista! ¡Libertad! 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 ¡A las presas por luchar! ¡Libertad! 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 ¡A las presas por luchar! ¡Estados racistas, vos sos el terrorista! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! ¡Que somos sobrevivientes de un genocidio para que hoy exista la Argentina! Y que esta Argentina no tiene la dignidad de designar tierra hasta insuficiente a un pequeño pueblo sobreviviente como el pueblo mapuche. ¡Libertad! 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 ¡Libertad ¿Sabes lo que es no saber de uno de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? Te mirás al espejo y sabés que no sos blanco. Que no sos los jueces que te juzgan o el que te domina. El genocidio hizo eso con nosotros y eso mismo está haciendo con Pulamien en este momento. Otra vez la historia se vuelve a repetir. ¿Y por qué? Porque todavía en los colegios se sigue enseñando esa educación racista, sarmientina, violenta. ¿A cuántos de nosotros nos violentaron en el colegio? Nos dijeron negros, nos dijeron indios. Y eso viene del genocidio, viene de la sangre de tus ancestros y de mis ancestras. Y como las ancestras están pidiendo que levantemos la voz, estamos acá con el dolor en la piel. Estamos acá con esa rabia intacta. Estamos acá con la memoria intacta y con el de buen. ¿Por qué saben lo que tenemos? Tenemos dignidad. ¡Tenemos dignidad! Libertad, libertad a la presa por luchar. Libertad, libertad a la presa por luchar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!